Bienvenidos a su programa Casos y Soluciones. En este día tenemos la presencia, la grata presencia de la licenciada Dania González y tenemos también de invitado al ingeniero Willy Ventura, en la cual van postulados para candidatos de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Así que esperemos disfrutar de esta entrevista y compartamos también las propuestas que ellos traen para brindárselas a ustedes como pueblo. Licenciada Dania, el saludo respectivo a nuestros televidentes lejos a las cámaras. Muchas gracias, que tengan buen día, gracias por estarnos sintonizando. Sabemos que es una época para compartir, pero sabemos que también la política nos interesa a todos. Se vienen muchas transformaciones para el año 2021, así que muchas gracias por estar pendiente de nosotros desde su casita. Bien, ingeniero. Bueno, buen día a todos los que nos están sintonizando. Esperamos que hayan tenido una buena jornada. Gracias por el programa que nos invita a estar compartiendo en esta ocasión, tanto con ustedes como con la población que nos sintoniza. Así que esperamos que sea un bonito segmento el que tengamos en este día. Bueno, eso esperamos. Vamos a abordar el caso, un caso pues como tema, la coyuntura política, en la cual pues vamos a hablar de lo que es la Asamblea Legislativa y los demás poderes, ¿verdad? Así que le dejo con ustedes a la licenciada Dania González, en la cual pues ella nos va a prácticamente decir cuál es el perfil que ella está viendo en la Asamblea Legislativa en este momento. Sí, bueno, actualmente es súper lamentable que hay dos agendas totalmente opuestas. Por un lado, nosotros vemos a un ejecutivo, vemos a nuestro presidente Nayib Bukele trabajando 24-7 con todo su gabinete de ministros. Por otro lado, nosotros tenemos una Asamblea Legislativa que únicamente está trabajando para sus intereses y los intereses de sus financistas. No les interesa para nada las necesidades de la población, los intereses de estas grandes mayorías. Ellos simple y sencillamente se están oponiendo, no a Nayib Bukele ni al ejecutivo, se están oponiendo al bienestar de cada uno de nosotros. Hemos visto cómo pasaron más de 80 días sin que ellos aprobaran un presupuesto general para la nación para el próximo año 2021, el presupuesto más social de la historia con 5% de inversión para educación, con 4% para salud y 3% para seguridad, que es sumamente importante y son las prioridades que tiene este gobierno. Pero nosotros, por otro lado, vemos una Asamblea Legislativa que ha cuestionado, ha cuestionado y criticado el aumento salarial para todos nuestros héroes. Esos héroes que nos cuidan día y noche 24-7 en el territorio nacional. Hablo de la Policía Nacional Civil, a quien en el presupuesto se había destinado más de 100 dólares para un aumento salarial, a nuestro personal de salud que nos estuvieron cuidando en toda esta pandemia y que vemos que tenemos retos que van a continuar para el 2021 con el tema del COVID-19. Nosotros vemos maestros a los que se les estaba negando y han criticado bastante un aumento salarial y por su trabajo digno. Entonces, bajo esa perspectiva, vemos que ellos siguen empecinados en rescatar y estar aumentando, por ejemplo, el tema de los subsidios. Nosotros vimos hace dos semanas una propuesta por parte del grupo parlamentario del FMLN, donde querían darle prórroga por dos años más a aquellas unidades del transporte público, ya chatarras que habían circulado en el país por más de 20 años. Entonces, nosotros vemos de verdad que no coinciden las agendas tanto del Ejecutivo como el Legislativo. Vimos hace una semana que nuestro presidente Nayib Bukele entregó y benefició a más de mil familias, 252 casas. Y esos son los proyectos, los proyectos que se deben de apoyar. Sin embargo, la Asamblea Legislativa hasta hace un par de horas aprobaron un presupuesto general de la Nación que hay que revisar. Hay que revisar porque sabemos que han hecho modificaciones. Y esas modificaciones, obviamente, respondiendo a los intereses de sus financistas. Porque ¿quién en su sano juicio? Bueno, ellos siempre, ¿verdad? Hacen hasta dispensa de trámite en algunas ocasiones, pero hacen esos madrugones legislativos, donde a las 5 de la mañana ya está aprobado un presupuesto a la medida, ajustado a los intereses de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que la actual Asamblea Legislativa está haciendo. Está haciendo una campaña de decaste hacia el Ejecutivo, cuando en realidad lo que se decastan son ellos. Nosotros vimos cómo trataron de desarticular el Plan Control Territorial. Querían quitarle el fuero al viceministro de Seguridad y actual director de la Policía Nacional Civil. Pues él renunció a su cargo. Los tribunales, pues, se encargaron de ello. Y nosotros vimos el día de ayer cómo en realidad no procedía. Era algo ilegal lo que los diputados estaban proponiendo. Lo absorbió. Entonces, de verdad, creo que es totalmente contraria a los intereses de la población, lo que ellos están haciendo. Vamos a pasar el micrófono al ingeniero, para complementar también en la coyuntura política. Sí, ingeniero. Fíjate que lo que dice Dani es bien cierto. Estamos viendo una Asamblea Legislativa totalmente desaprobada por la población. No lo digo yo, no lo dice el presidente, lo dice la población en sus encuestas. Ellos reprueban la nota con 3.2, si no me equivoco. Pues, la población está viendo. Tenemos más de 30 años que la Asamblea Legislativa no ha hecho nada por la población, no ha hecho nada por el país, y perdieron el rumbo. Realmente, un funcionario público llega a un puesto a servirle al pueblo, a trabajar por el pueblo, a quien te eligió. No llegas a servirle a gremios empresariales, ni mucho menos a tus financistas. Y ellos perdieron ese rumbo, y este año, que estábamos en medio de la pandemia, lo han dejado entrever con todos los bloqueos que ellos han hecho al Ejecutivo, con todos los bloqueos de cuarentena, imagínate quitarle hasta las facultades al Ejecutivo para que pueda decretar un estado de emergencia. Y vemos cómo las instituciones, que son las que se eligen por segundo grado, cómo están tan bien manipuladas por los partidos políticos, y eso no tiene que existir en este país. Porque entonces tenés lo que hizo la Asamblea Constitucional, que le quita todas las facultades al presidente, tenés una corte de cuentas que anda presidiendo en tiempo real, ver qué saca de gallitos del manejo de la pandemia, tenés una PDDH que al final se estaba pronunciando en contra de la cuarentena, cuando al final la cuarentena era para proteger a la población, y así varias instituciones, un Tribunal Supremo que también se debe a los partidos políticos tradicionales. Un Tribunal Supremo que se declaró en televisión abierta opositor del presidente y de nuevas ideas. Entonces, cuando vos sacás la reografía de este año, es como que este año nos sirvió la pandemia para que de verdad la población y todos nos diéramos cuenta de cuáles son los intereses detrás de los diputados actuales. Y eso no es solo ahorita, eso viene desde muchos años atrás, porque entonces el país hubiera cambiado para bien, tú éramos desarrollo, no estábamos ahorita luchando por impulsar la inversión social. Ya lo decía Dani, este presupuesto 2021, más del 40% del presupuesto está destinado para inversión pública, para inversión en bienestar social de la población. vivienda, seguridad, educación, que son temas que en este país han sido olvidados. ¿Cuándo se le había dado el 5% del Producto Interno Bruto a la educación? ¿Cuándo se habían pensado también en mejorar la educación pública? ¿Y cuándo se habían mejorado los hospitales? Esta pandemia no sirvió para que el Ejecutivo de verdad demostrara que está trabajando por la población, si no veamos todos los hospitales que remodeló. Y hasta eso salían criticando. ¿Cuándo? Fíjate, el Hospital El Salvador, si la cifra más o menos anda rondando por 34.7 millones de dólares. Todo el Hospital El Salvador con sus tres fases y equipado, y todo lo que vemos en él. Y sabemos que es un hospital de primer mundo. El FMLN, ARENA y Rodolfo Parker, que ustedes saben que son el mismo, hoy se llaman Pacto de Corruptos, salieron criticando esto y sacan de bandera el IS que el FMLN dejó en San Miguel antes de salir de su parido. Pero sabés que ese IS costó inicialmente 80 millones de dólares. Y no lo terminaron. Después se siguió el proyecto, se aumentó casi a 150 millones de dólares, y estamos hablando de un IS que solamente tenía 7 camas UCI y 10 de cuidados intermedios. Versus un hospital que te costó 34.7 millones y tenés 1.000 camas UCI. Y además de eso, pues que tenés un hospital de primer mundo. Entonces, realmente es triste ver una agenda política de estos partidos que solo se dedican a bloquear todo. Es decir, la Asamblea Legislativa ni siquiera se sienta y analiza. Bien, esta propuesta, ¿qué pasa si aprobamos estos fondos que el presidente nos está pidiendo? Ah, ayudamos a la población. No lo hacen de esa forma, sino que son servibles a sus financistas, como lo dijo Dania. Y eso es lo triste, pues, que al final la población termina pagando los platos rotos de ellos. y vemos también cómo han impulsado tanto que se les dé dinero a las alcaldías. Y eso es porque antes la gobernabilidad del país se les pagaba. Se les llevaba sus maletines, se les daba su cuota mensual, vaya, mira, vota por esto, por favor, y aprobalo en la Asamblea y se les daba el pisto. O ya no es así. Entonces, hoy lo que están buscando es la segunda entrada económica, que es darle el pisto a la alcaldía, entonces la alcaldía viene y ya se los da a ellos, porque por medio de eso hacen propaganda política y hacen su campaña, y además de eso, pues, ahí residen sus maletines de la alcaldía. ¿Verdad? Entonces es triste, realmente, que se escuden ahora en lo del FODES, por ejemplo, que han pasado todo el año luchando por el FODES, pero todos sabemos que estamos en medio de una emergencia. Y es una emergencia atípica, no es algo que suceda todos los años, sino que es una pandemia que ha golpeado a nivel mundial todos los países y la economía de todos los países también ha estado golpeada. Entonces, ellos exigen el FODES y ponen de excusa, yo escuchaba a Margarita Escobar, este personaje de arena, que de verdad que la gente sabe que es un personaje algo nefasto, diciendo, el día de que aprobaron el presupuesto 2021, diciendo de que la señora que vive en la comunidad mucho más lejos del Salvador, que cómo va a tener, y va a caminar por la oscuridad, y que eso solo es posible si le damos el FODES. ¡Ey! El FODES existe desde 1998, ¿y cómo es que no le han iluminado la calle a la señora que esa señora Escobar está mencionando? Si tiene más de, ¿qué? ¿10, 20 años el FODES? Y no lo han iluminado en la calle. Entonces, no es que quieran el FODES para ayudar a la población, el FODES ya sabemos que lo quieren para campaña política, porque estamos en la coyuntura de campaña electoral. Y ellos andan buscando desesperadamente de dónde sacar financiamiento. Dentro de la coyuntura política, ¿cómo ven ustedes la actual asamblea? Así, brevemente, licenciada. Están totalmente desesperados. Ya lo dicen las encuestas, Nuevas Ideas es la primer fuerza política en nuestro país. Somos más de medio millón de afiliados. Además, tenemos más del 90% de aprobación por parte de la población salvadoreña. Creo que están bien preocupados, porque ya perdieron un ejecutivo, y les duele ver cuando nuestro presidente Nayib Bukele honestamente hace su trabajo. Entonces, estamos a pocos días de poder conquistar un órgano bien importante, que es la Asamblea Legislativa, porque por medio de eso se va a poder garantizar la gobernabilidad que nuestro presidente Nayib Bukele necesita. A pesar de diferentes bloqueos que hizo la Asamblea Legislativa, se demostró que con voluntad política, voluntad política, esta palabra es bien importante, que con voluntad política sí se puede hacer. Nosotros vemos más de 620 millones que están en la Asamblea Legislativa bloqueados, que son beneficios y algunos son donativos, y que se van a vencer este mes, para poder construir más casas a los salvadoreños, pero los diputados se han negado a eso, se han negado a esas oportunidades. Entonces, ellos piensan que por hacer estos bloqueos, hacer quedar mal a Nayib Bukele, si nuestro presidente es número uno a nivel de la región de América Latina, lo están diciendo en las encuestas, y no solo lo dicen en las encuestas, si alguien quiere desacreditar alguna casa encuestadora, también lo dicen las personas en el territorio, y yo de verdad, cada vez que visito una comunidad, nos reciben, las personas están sumamente agradecidas por todo lo que nuestro presidente Nayib Bukele ha hecho durante esta emergencia, de verdad se demostró que cuando se quiere, se puede, y creo que ARENA, el FMLN y Parker han tenido estas tres décadas donde no hicieron nada a favor de la población, y hoy quieren venir a hacer todo en un periodo de campaña electoral, que son aproximadamente dos meses, ellos iniciaron antes, por supuesto, tienen controlada toda la institucionalidad de nuestro país, esas instituciones están parcializadas, Willy ya mencionó un par, y creo que ellos al perder el poder legislativo, también van a perder el órgano judicial, todos los titulares y magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a estar en manos de nuevas ideas, y nosotros vamos a garantizar de tener las personas idóneas, de hacer elecciones transparentes, y que de verdad sean instituciones imparciales, que sean para proteger los derechos, y garantizar estos derechos a la población salvadoreña, nosotros no podemos continuar con diputados en la Asamblea Legislativa, ellos le llamaron renovación en algún momento, pero han hecho una campaña para seguir pidiendo perdón, ¿qué de nuevo tiene eso? Todas las campañas electorales vienen, se quitan el chaleco, lo lavan, eso ya está mugre, o sea, de verdad creo que con pedir perdón la población no se beneficia, de hecho creo que las personas ya no los quieren, de las comunidades los han sacado, en las encuestas están reprobadísimos, y nuevas ideas estamos seguros, que vamos a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, tanto en las municipalidades, nosotros hemos visto alcaldes, que hasta se han robado los beneficios de la población, hasta han ido presos, nosotros vimos el caso del alcalde de Ilo Pango, vemos otros alcaldes que están priorizando una bandera de 300 mil dólares, allá en Santa Ana, una parada de autobús por 40 mil dólares, ¿qué son esas cosas? Cuando estamos en emergencia, cuando tenemos que priorizar la salud, la vida de cada salvadoreño, cuando nosotros tenemos que priorizar la economía, muchos vendedores por cuenta propia se vieron afectados, y ellos tuvieron la oportunidad de aprobar el financiamiento para todas las MIPES, pero no lo hicieron, hay un decreto que ellos lo hicieron a un lado, el ejecutivo mejor lo retiró, y dijo, bueno, vamos a buscar financiamiento porque no nos podemos quedar así, los vendedores por cuenta propia son quienes sostienen nuestra economía, entonces ellos se negaron a todo eso, se negaron a que la población tuviera beneficios, están siguiendo la agenda de esos financistas, de verdad creo que a este punto están totalmente desesperados, el FODES lo utilizan de palabras de ellos mismos, ellos mismos dijeron que el FODES era para campaña, o sea, se les salió ahí a un diputado en una sesión de trabajo, y la población ya sabe, y la verdad que por más calendario, escoba, todo lo que les quieran llevar, la población probablemente se los va a recibir, pero eso no significa que eso se va a traducir en que ganen las elecciones el 28 de febrero, porque la población, yo sé que esta época es muy bonita para estar con familia y compartir, pero estoy segura, todos los salvadoreños estamos esperando, no el fin de año, no Navidad, sino más bien el 28 de febrero, porque vamos a hacer una fiesta de verdad, donde nuestro país va a ser el principal ganador. Excelente, excelente respuesta, verdad, hemos escuchado a la licenciada Dania González, en la cual pues también vamos a seguir con, complementando con el ingeniero en el próximo segmento, así que no nos cambie por favor, está interesante la conversación, ya volvemos. Muy interesante. Bien, seguimos con casos y soluciones, en el cual pues les invitamos a ustedes televidentes, amables televidentes que nos sintonizan, que también pues nos pueden ver todos los días, de lunes a viernes, al mediodía, de una de la tarde a dos de la tarde, así que les hacemos la atenta invitación, en próximos programas, ¿verdad? Así que vamos a seguir con, con este segmento, que es también bastante importante, complementando, lo que anteriormente habíamos dejado, ingeniero Willy Ventura. Sí, fíjate que, bueno, la asamblea legislativa realmente, siempre hablan de renovación de los partidos, y te voy a dar un ejemplo muy puntual con el FMLN, para ellos, Cristina Cornejo, ella se vende como renovación del FMLN, sin embargo, ella hace las mismas prácticas que han hecho siempre sus compañeros de partido político, y en qué hace las mismas prácticas, dentro de la asamblea legislativa, para todos es sabido que ellos contratan a sus militantes, familia, y tienen ahí toda una fábrica de empleos, como la tenía Sánchez Serén, y todo lo que se destapó de gobiernos anteriores, pues Cristina Cornejo tiene contratada de asesora, a Lorena Peña, y nosotros sabemos quién es Lorena Peña, desde hace cuánto, está metida en política, qué es lo que hace y qué es lo que no hace por el país, y Lorena Peña gana 3.500 dólares mensuales, por ser asesora de Cristina Cornejo, pero lo más sorprendente no es eso, sino que Lorena Peña no ha llegado, ni un día a trabajar a la asamblea legislativa, y eso se los estoy diciendo, basado ya en información solicitada, Lorena Peña no llega ni un día a la asamblea legislativa, y tiene la plaza de asesora, y en este periodo legislativo de Cristina Cornejo, ella le ha dado a Lorena Peña, bueno, el Estado, nosotros como ciudadanos, le hemos pagado a Lorena Peña más de 100.000 dólares, en tres años, solo por no llegar a trabajar y ser asesora de Cristina Cornejo. Si uno es renovación en la política, no vas a permitir ese tipo de prácticas, no vas a dejar que el partido te imponga, como meté a este porque es figura de años de nosotros, y metéla, todo eso no tienes que permitirlo. Entonces, me llama la atención que ellos se venden como la juventud del FMLN, que somos la renovación, y así muchos casos de otros candidatos. Hablábamos antes de salir al aire que no es cuestión de la edad, y tampoco el que esté con mayor de 40 años significa que ya no funcione, sino que es bueno que exista un balance de edades, de generaciones, pero en esta asamblea existe, balance de edades existe, pero lo que no existe es el pensamiento renovado. Porque así sea que tenga 30, 35, 40, 50 años, ellos siguen pensando igual, se siguen debiendo a la fracción del partido, ellos siguen haciendo lo que la fracción te pide y no lo que la población está solicitando. Entonces, ahí es donde entramos, en toda esta decadencia, por así decirlo, que tenemos en la asamblea legislativa y que no ha trabajado por más de 30 años por el país, y en tristeza, pues, tener figuras políticas que supuestamente son nuevas que terminan haciendo las mismas mañas, lo que hacen lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Entonces, si nuevas ideas llevamos el 70% de los candidatos jóvenes, y yo te aseguro que todos los de nuevas ideas llevamos un pensamiento diferente a hacer política, vamos pensando en la población. Ahora, estamos yendo por nuevas ideas, y yo sé que el partido nunca nos va a decir que hagamos algo en contra de los principios, y en contra de la población. Tenemos un modelo de trabajo basado por el presidente Bukele, quien estuvo alcalde de Nuevo Cuscatlán en tres años, y en tres años el actual presidente, Nayib Bukele, renovó Nuevo Cuscatlán, le dio a la población salud, educación, gratuita, y puso a Nuevo Cuscatlán en el mapa. Luego sale a San Salvador, renueva el centro histórico, algo que nunca hicieron los otros alcaldes areneros, y del frente que también estuvieron ahí, que levantaban al cama a los vendedores, y solo les daban palo, ¿verdad? Gases lacrimógenos, y nunca renovaron el centro histórico. El presidente Bukele en tres años, renovó el centro histórico, activó a través de la economía del centro histórico, y hoy muchas familias disfrutan ahí, pues, y ahora tenemos año y medio de gestión como presidente de Bukele, y ya lo vemos que el país, de verdad, la población en el territorio te dice que todo, desean que todo avance bien para el país, y todos se sienten ya con cambios de verdad, pues, lo están palpando. Entonces, eso te habla de una nueva generación, de una renovación mental, y es lo que se viene para la Asamblea Legislativa, y es a lo que ellos le tienen miedo, porque todas estas prácticas, obviamente, tienen su castigo, ¿verdad? Penal. Entonces, eso no se va a quedar así, y a eso es lo que le temo, porque van a perder siempre el sistema que ellos han formado, porque para mí hasta el sistema de campaña electoral lo hemos heredado de ellos, porque los alcaldes en tres años no hacen nada, y solo dejan el último mes, que ya es campaña, para ir a hacer obras a las comunidades, llevarles a pavimentar la calle, iluminar un parque, y entonces en dos años, once meses, no hacen nada por la comunidad, para que el último mes, entonces, sí lo hacen. ¿Y qué hacen con esa renovación? Llevan a los candidatos a diputados, para que los diputados se vendan como que ellos son los que han llevado la pavimentación a la calle, y eso no es así. Hasta eso nos han heredado el pacto de corruptos, y todo ese tipo de campaña que existe actualmente, tenemos que cambiarla, al tener el siguiente año mayoría en municipalidades, y la mayoría que ya vamos a tener en la asamblea legislativa. Es decir, desde el primer día que vos empezás a trabajar, como alcalde o como diputado, tienes que trabajar por la población, y no estar esperando los últimos meses, que ya son campañas para que hagamos algo por el pueblo. Porque si es así, entonces el pueblo nos va a pasar factura, y eso estamos bien conscientes. Excelente respuesta, ingeniero. Ahora voy a pasar con la licenciada Dania González. ¿Qué propuestas le puede decir a la población, le trae a la población? ¿Cuáles son sus propuestas? Porque seguro ahí va a estar en la asamblea legislativa. Por el amor de Dios. Bueno, nosotros estamos trabajando, de hecho a nivel nacional, estamos acompañando la gira nacional de candidato a diputado de Ernesto Castro también, en la cual se están recolectando insumos para tener la plataforma más inclusiva en la historia. Entonces, por ese motivo, hemos acompañado hasta Oriente, hemos estado en La Libertad, en Cuscatlán, continúa la gira para los diferentes departamentos de El Salvador, porque de verdad lo queremos recorrer todo, y que esta plataforma legislativa no venga de los diputados, o de los candidatos a diputados, hacia la población, sino más bien de la población hacia la asamblea legislativa. Entonces, esa es una gran diferencia, de hecho, y es bastante histórico. Mis ejes principales, en los cuales de verdad quisiera centrar mi trabajo, es en el tema del transporte público. Nosotros le llamamos transporte público, pero en realidad son empresas privadas que las estamos subsidiando con nuestros impuestos, porque nosotros le pagamos a cada unidad de transporte de 200 a 400 dólares mensuales, independientemente salgan a trabajar esas unidades o no. Simple y sencillamente porque ahí se mueven intereses, intereses de los financiistas, hasta de ellos mismos como empresarios del transporte público. Entonces, nosotros necesitamos transformar esto como primer paso, regular los subsidios, ubicarles GPS a las unidades, porque no es posible que estemos dándole tantos millones de dinero de nuestros impuestos cuando no tenemos un servicio de calidad y ni tan siquiera control de cómo se está optimizando ese recurso. Entonces, empezando por ahí, seguido que estudios dicen, de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo establece que de acá al 2030 va a haber aumentado el 40% y en nuestro país, ustedes saben, conocen, de hecho, en estas fechas se tiende a elevar mucho más el tema del tráfico. Entonces, nosotros tenemos que estar listos y apostarle también a esas tendencias que vienen en el futuro, repensar en un transporte eléctrico. Yo sé que son cosas, pues, bastante de aquí a un par de años, pero si nosotros tenemos esa visión... Son alcanzables. Si nosotros tenemos esa visión, claro que lo podemos lograr. Con todo el dinero que ya le han dado a los transportistas, creo que ya hubiéramos mejorado muchísimas cosas. Además, en términos de la salud y la contaminación del aire, que tiene que ver también con el descaste, el medio ambiente, nosotros nos estaríamos ahorrando muchísimo. Y en eso, nosotros también vamos a proteger la salud de todas las personas salvadoreñas. Hay muchas enfermedades respiratorias que se pueden prevenir si nosotros pensamos en renovar las unidades del transporte. Si nosotros vemos los sistemas de transporte de otros países y vemos que ellos ya están utilizando el transporte eléctrico, porque debemos de cuidar nuestro medio ambiente también. Y la contaminación del aire es algo que de verdad se siente. Muchas personas enfermas por esto, se está colapsando nuestro sistema de salud. Entonces, si nosotros pensamos en esos altos costos, al medio ambiente, a nuestra salud, y todo lo que le damos a los transportistas, nosotros de verdad podemos transformar este sector con la ayuda, obvio, y el diálogo de todos los involucrados. Claro que lo podemos lograr. Más del 90% de la población son usuarias del transporte público. Yo fui usuaria por más de 20 años. Conozco las decadencias. Sé también la agenda de los actuales diputados que están dándole prórroga a esas chatarras que ya, de verdad, que apenas y se mueven. Y a eso le están apostando ellos. Entonces, eso es más de lo mismo. Nosotros de verdad queremos transformar y tenemos esa visión al futuro y que sí lo podemos lograr. Ya tenemos un ejecutivo conquistado. Vamos a tener mayoría en la Asamblea Legislativa y también vamos a conquistar en los próximos años las elecciones de segundo grado con el órgano judicial. Entonces, sí lo vamos a lograr. Excelente exposición la que ha hecho, licenciada, y la felicito de veras. Vamos a seguir complementando el tema con el ingeniero Willy Ventura para que nos diga también cuáles son sus propuestas, ¿verdad? Sí. Fíjate, bueno, ya lo dijo Dani, hemos andado en gira con también el candidato Ernesto Castro por todos los departamentos. Bueno, ahorita se han visitado tres o cuatro, si no me equivoco. Y hemos andado escuchando a la población. Y también escuchamos a la población en redes sociales, pues, porque la gente hoy se expresa mucho también por redes sociales. Y ellos también están cansados de todas las contrataciones que se hacen en la asamblea, de todo lo que ellos se recetan, bonos. Entonces, esto más que propuestas, algo que la asamblea legislativa nueva tenemos que hacer al momento que estemos ahí. Y desde el primer día tienes que empezar a luchar con el protocolo de entendimiento que ya la asamblea actual ya lo dejó listo, ya está la junta directiva armada, y al final la junta directiva es la que decide por todas las cuestiones administrativas dentro de la asamblea legislativa, es decir, ellos son los que permiten los seguros médicos, los bonos, y todo ese tipo de prestaciones son ellos los que los permiten. Entonces, actualmente han dejado cuatro directivos de ARENA, dos del FMLN, dos de GANA, y no me recuerdo los otros, pero ya tienen armada el protocolo de entendimiento, es decir, eso siempre lo hacen, todos los años lo dejan listo. Entonces, el primer día de la asamblea hay que llegar con los votos que tenemos como nuevas ideas, darle vuelta al protocolo de entendimiento, darle vuelta a la Junta Directiva, porque no se la podemos dejar en las manos de ellos, y esa es una de las primeras acciones que tenemos que hacer. Personalmente, me gusta enfocarme en temas medioambientales, porque siempre he tenido la bandera del tema medioambiental, y una de ellas también va muy ligada a lo que Dania va a trabajar, que es la parte de transporte, y a nivel internacional existe el financiamiento del Fondo Verde para el Cambio Climático, y dentro de este financiamiento y dentro de las solicitudes pedidas por ellos, está también bajar las emisiones de los gases, de las unidades móviles y fijas, y de ahí entra entonces el financiamiento para ese tipo de transporte que son alternos, así que vamos a buscar esa manera de, de verdad, ya modernizar el transporte público, y por medio de este, de esta área medioambiental, además de eso, pues algo que tenemos entrampado por más de 15 años es la ley de agua, con la ley de agua se está garantizando que los mantos acuíferos no sean explotados, si son muy explotados entonces que paguen las empresas que las están explotando, y además de eso pues garantizar también recuperación de ríos importantes en el país, y a través de la ley de agua pues te vas escudando en este tipo de acciones, y pues bueno, también vamos a ir enfocándonos en temas de agricultura, para promover una agricultura que sea diversa, y también ir evitando el monocultivo que tanto daño le hace a las tierras del Salvador, por ejemplo, la caña de azúcar, si vos ocupas una tierra para caña de azúcar no la puedes ocupar para otro tipo de cultivo, entonces, nosotros vemos como este tipo de cultivo pues ha ido avanzando, avanzando, y se han ido tomando terreno, y además de eso que la siembra de caña de azúcar es la que más agua gasta de todos los tipos de agricultura de siembra que existen, la caña de azúcar son los que más agua gasta, entonces, si uno hace retrospectiva y ve quiénes están detrás del negocio de la caña de azúcar, entenderás por qué la ley de aguas ha estado entrampada por más de 15 años, ¿verdad? y además de eso tenemos que garantizar a la población que se pague lo justo por el recibir el beneficio del servicio público del agua, entonces, en esas áreas medioambientales pues son las que vamos a trabajar, ya en su momento vamos a sacar todas las propuestas medioambientales que tenemos, ahorita se estoy mencionando quizás algunas muy dispersas, pero pues sabemos que el Tribunal Supremo lo tenemos encima, así que no podemos medio descuidarnos porque nos multan y lo otro pues es de verdad asignarle otra vez a las instituciones la imparcialidad que se necesitan porque ahorita están partiderizadas pues ya te lo decía antes, el FMLN tiene su cuota con el Procurador de Derechos Humanos, el Fiscal Revolver de Areneros, el Tribunal pues Areneros y del Frente, entonces hay que de verdad modificar las elecciones de segundo grado y darle al país que estas instituciones de verdad velen por el bien de la población, no de un partido político porque entonces quedaríamos en más de lo mismo, sino que garantizar que la elección de la gente que va a estar en la Corte de Cuentas y todas estas instituciones de verdad no tengan ningún afín político porque muchos pueden decir bueno es difícil porque en el país siempre hay alguien que ah bueno yo soy de esta ideología, yo soy de este partido, pero con los que tenemos actualmente el fiscal ha sido financista y militante, el procurador de Derechos Humanos ha sido financista del FMLN, entonces son cuestiones que cuando uno hace un filtro como se debe hacer las vas viendo en el momento, entonces solo los removes, pero no ahí están ellos en los puestos, entonces si es importante cambiar las elecciones de segundo grado y hacer un procedimiento o un mecanismo que nos garantice al país la gobernabilidad que se necesita y esto es importante no que responda a intereses partidarios y que responda pues a la población como debe de ser. Excelente exposición ingeniero, esta pregunta pues del millón, en como este programa se llama casos y soluciones, en el caso que ustedes lleguen y estamos seguros que van a llegar, ¿van a ser reformas? Sí, es importante hacer reformas. ¿A la asamblea legislativa? Dienseada, quiero cumplir con la pregunta. Sí, sí, claro que sí, de hecho creo que todas estas décadas nosotros hemos estado gobernados y legislados bajo una sola bandera y esa ha sido la bandera de la corrupción, entonces creo una de las principales diferencias es que la asamblea legislativa va a estar bajo la bandera de El Salvador y eso de verdad está totalmente garantizado bajo esa perspectiva, entonces nosotros tenemos que evaluar cada una de las leyes, las cosas que se han venido haciendo porque un, o sea, justamente las hicieron a la medida, a la medida de sus intereses, a la medida de sus financistas, entonces nosotros tenemos que hacer que las cosas encajen pero para la población, para esa población que de verdad está totalmente decepcionada, me incluyo en eso, porque si la institucionalidad y nuestro país estuviera de verdad funcionando, créanme que yo no estaría aquí, yo no estaría aquí, pero creo que es necesario que nos tomemos estos espacios y que de verdad seamos esa voz y esa representación de los salvadoreños porque es lo que nos merecemos, es lo mínimo, creo yo, que es lo que debemos hacer, entonces toda reforma, creación de ley, a veces quizás no son tanto reformas sino ver toda la parte de implementación porque podríamos decir que tenemos leyes bonitas pero tenemos titulares en algunas instituciones, magistrados en algunas instituciones que no le están dando la validez o no le están dando la vida a esa ley que ya ha sido creada. Ingeniero, la misma pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que son importantes las reformas y de hecho más que la creación de nuevas leyes hay que revisar muchas leyes existentes que les han dejado los hoyos para que la corrupción se dé, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí en El Salvador pues un dicho muy repetido por la población es echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Cuando aprueban una nueva ley todo el mundo dice echa la ley, ya hicieron la trampa. Por ejemplo, la ley que regula las agencias de seguridad en el país no prohíbe ningún artículo que los funcionarios públicos sean dueños de empresas de seguridad. Entonces, ¿qué permitió esto? Que vean diputados como Rodrigo Ávila que haya visto también empresarios afines al FMLN que son dueños de agencias de seguridad y al final tienen un monopolio. Entonces, como son dueños de agencias de seguridad no les conviene a ellos que la seguridad del país mejore. Entonces, vean el conflicto de intereses de promedio y esas leyes son las que tenemos que ir reformando y una reforma bien importante y es constitucional la reforma y por eso quizás ellos se oponen a la reforma constitucional actualmente e inventan que lo que creemos en nuevas ideas es que el presidente Bukele se reelija. Yo creería que si en dado caso se pudiera la población ni siquiera va a poner ningún pero en que el presidente Bukele se reelija pero ese no es el objetivo de las reformas constitucionales. Hay una que es muy importante y que también lucha en contra de la corrupción en este país y es que de verdad quitemos ya la prescripción de los delitos de corrupción que actualmente está para 10 años es decir que si hace 10 años fue capturado Juan Pérez por delitos de corrupción si ya le pasó el tiempo entonces oye no te vamos a procesar porque ya pasaron 10 años entonces lo ideal es que no prescriban los delitos de corrupción y esa es una reforma constitucional importante que hay que hacer. Excelente vamos a continuar en el siguiente segmento de algunas cosas que también se nos han quedado en el vacío y que son importantes así que les decimos a ustedes señor televidente señora televidente continuemos con este programa casos y soluciones seguirá en breve bien pues estamos acá pues compartiendo con la licenciada Dania González y el ingeniero Willy Ventura candidatos a diputados por San Salvador propietarios también pues una una fórmula diría yo complementaria para todo lo que se viene verdad yo quisiera saber de ustedes cómo han visto el trabajo de los tres poderes brevemente y a la vez también qué podríamos decir a esa población que está deseosa de que las cosas se den bien pero bien dejo con las cámaras a la licenciada Dania y después respectivamente bueno en resumen creo que tenemos un ejecutivo liderado por nuestro presidente Nayib Bukele y todo su gabinete de ministros donde los hemos visto trabajando incansablemente 24-7 para llevar bienestar a cada uno de los salvadoreños hemos visto que a pesar de los obstáculos los retos que han impuesto la asamblea legislativa nuestro presidente Nayib Bukele se ha rebuscado de verdad se ha rebuscado de muchas formas hay unos que estaban diciendo que era improvisación cuando nosotros vemos que hay decisiones que se deben de tomar rápido rápido porque si no corre riesgo la vida de nosotros y veíamos digamos en un cuadro comparativo hace poco que salió las noticias de una nueva cepa del COVID nuestro presidente Nayib Bukele pues sin pensarlo cerremos el aeropuerto para los vuelos para las personas procedentes de tal país mientras que tenemos una asamblea legislativa que se reunió al siguiente día obtenían convocatoria y que no se hicieron presentes a la comisión de trabajo para abordar temas de salud entonces así las prioridades las prioridades y por eso es de que yo también tomé ese reto de entrar a la política porque de verdad me siento bastante inspirada en que si se pueden hacer las cosas bien teniendo voluntad política y esa falta de voluntad política es la que le va a pasar factura a los partidos políticos tradicionales el 28 de febrero porque no es que no hayan podido no es que no hayan tenido la capacidad de hacerlo los partidos políticos tradicionales tuvieron 30 años y sus alcaldes han tenido más de 30 años para poder solucionar los problemas de cada comunidad de los salvadoreños pero simple y sencillamente no quisieron hacerlo y eso de verdad creo que son de los peores errores por eso es que ellos están pidiendo perdón actualmente pero el ejecutivo pues nosotros ya vimos las obras la calidad de obras porque no es entregar una lámina a una familia que perdió su casa en una emergencia es resolverle de una manera integral y así es lo que nosotros vimos en la reciente entrega de las casas muy bonitas me imagino que ustedes estuvieron pendientes de eso y por otro lado pues tenemos una asamblea legislativa donde se ha negado a la cooperación internacional una asamblea legislativa donde los países alrededor del mundo le dicen a Salvador aquí hay 20 millones aquí hay tanto para tu gente para los salvadoreños y la asamblea legislativa dicen no esto no porque entonces le va a ir bien a Nayib Bukele y siempre están pensando en esa confrontación entre la asamblea y Nayib Bukele y el ejecutivo pero no es así creo que ellos nos están negando a nosotros los salvadoreños no son una oposición de Nayib son una oposición del pueblo salvadoreño y ellos se olvidaron de nosotros por 30 años nosotros los vamos a olvidar a ellos el 28 de febrero porque ya no es justo que vidas de los salvadoreños se sigan perdiendo a causa de ellos nosotros hemos visto un ejecutivo donde uno de los proyectos más estratégicos y de más éxito ha sido el plan control territorial ese plan control territorial que a ellos les está en estos momentos ellos han querido desarticularlo pero en estos momentos estamos viendo que no les está funcionando esa estrategia porque tenemos a un director de la policía nacional civil que ha hecho su trabajo conforme a la ley aunque ellos quisieron desestabilizar las cosas un poco no les funcionó y ya las personas se dieron cuenta que en realidad era un show por parte de los partidos políticos tradicionales y que al final pues sabemos que el tema de la seguridad pública es algo que a este punto ha reducido más del 40% de homicidios ha reducido más del 40% en el tema de extorsiones y eso ayuda a que nosotros tengamos una mejor economía a que generemos mayor confianza para otras empresas que quieran invertir en el país y generar más fuentes de empleo nosotros hemos visto que eso ha ayudado también a dar los respiros al sistema de salud porque antes veíamos demasiadas confrontaciones entre las pandillas también eso ayuda a la educación ya a los niños los jóvenes los padres de familia ya no se van a tener que preocupar de que mi hijo vaya a la escuela y si le pasa algo nosotros vemos como el tema de seguridad de verdad ha tenido bastantes resultados pero hasta la fecha los diputados no han querido aprobar los préstamos que van en materia del fortalecimiento del plan control territorial nosotros hemos visto ahora como se está trabajando de forma articulada también entre los diferentes ministerios vemos también que la actual asamblea legislativa y muchos de ellos sus financiistas ellos ya lo decía también Willy ellos han tenido negocios de seguridad que no les está funcionando ahora lo que quieren hacer es bien risible porque el tribunal supremo electoral ahora quiere contratar los servicios de esas empresas de ellos para cuidar para el tema de seguridad el día de las elecciones entonces vemos que nos quieren de verdad ya robaron tanto y no les alcanzó no les alcanzó hablan de que nuestro país endeuda endeuda ellos ya dejaron un país endeudado pero la deuda que ellos sacaron fueron para ellos mismos porque ellos no robaron ese dinero ahora nosotros vemos pues que es un trabajo mucho mayor y solo espero que en el 2021 todo este trabajo articulado que se va a hacer por parte de la nueva asamblea legislativa de la mano con el ejecutivo si ustedes ya vieron un gran cambio una gran transformación en el salvador después de la juramentación de nuestro presidente imagínense en el 2021 cuando tengamos más tengamos otro órgano de estado conquistado la asamblea legislativa de la asamblea legislativa también depende el órgano judicial esas instituciones que en estos momentos responden a los partidos políticos tradicionales un fiscal que es arenero un procurador del FMLN entonces todas esas cosas se van a ir cambiando con el tiempo el próximo año se van a poder cambiar cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos vamos a encargar de que sean los perfiles idóneos los perfiles que competen según la constitución según la ley porque eso nos ha hecho falta y creo que nuestro país cuando todos vayamos bajo una misma dirección y es la dirección del bienestar de los salvadoreños del futuro de nuestro país las cosas pues van a ser mucho mejor y vamos a tener el país que tanto los salvadoreños nos merecemos muchas gracias licenciada por esa exposición ahora vamos a complementar con el ingeniero si yo creo que hay un resumen comparativo que queda casi que perfecto entre comparar los tres órganos de estado y es tenemos un ejecutivo versus una asamblea legislativa un presidente que trabaja por el pueblo versus diputados que no trabajan para el pueblo y trabajan solo para sus intereses económicos eso resume todas las acciones que hemos visto durante más de 30 años vemos alcaldías también que nunca han trabajado por sus municipios yo siempre les cuento que yo he tenido la oportunidad de vivir en cuatro municipios en San Salvador Ayutuxtepeque mexicanos y Soyapango y me llama la atención por ejemplo Ayutuxtepeque que ahí pasé mi adolescencia yo regreso a Ayutuxtepeque y veo el mismo municipio no le veo cambios mexicanos igual y Soyapango ni se diga entonces ahí ves el contraste entre un ejecutivo que sí se dedica a trabajar para la población versus quienes son los que no trabajan para el beneficio de la población y ya en el órgano judicial hemos visto una fiscalía que responda a intereses económicos e intereses partidarios porque el ministro Zelaya les está llevando semana tras semana casos de evasión fiscal pero la fiscalía no hace mucho por ir detrás de estos casos vimos una sala de la Constitucional quien declaró inconstitucional estar cobrándole a una empresa de Javer Simán que había evadido impuestos entonces eso es lo que sucede en el país y eso es lo que tenemos que cambiar de una vez por todas y yo sé que el 2021 los salvadoreños tienen la esperanza puesta en nuevas ideas y como nuevas ideas vamos a responder y yo sé que cada uno de mis compañeros que damos de candidatos vamos con esa mentalidad de trabajar por el país trabajar por la población y de una vez por todas terminar todas estas prácticas en mi caso muy personal mi padre él siempre me da consejos él nunca ha sido alguien que se dirija a un partido político pero él vive en la realidad nacional entonces él siempre me dice mira si hacen entrar no hagan esto no hagan aquello porque si no entonces ya nadie les va a creer o ya nadie va a creer en la política y eso es verdad así que yo le tomo siempre el consejo a mi padre es el que me mantiene siempre con los pies en la tierra y enfocado en donde uno se tiene que ir enfocando excelente bien este para complementar ya el set este vamos a hacerle una pregunta más pero brevemente creen en dios por supuesto si de hecho soy creyente las cámaras de 30 segundos para cada uno de ustedes y el saludo para sus correligionarios de nuevas ideas las cámaras primeramente de usted y después de usted ingeniero para el saludo respectivo de despedida gracias de verdad tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano de verdad he tenido una educación una formación tanto a nivel de la escuela con valores pero también desde casa y en la iglesia que ha sido sumamente importante para crear en mí estos valores y principios que tenemos y que están bien cimentados porque creo también que aparte de la falta de voluntad de los actuales políticos les hace falta esa empatía esos valores que gracias a Dios sí puedo decir que tengo y los practico día con día y además yo tengo 10 años de experiencia dentro de sociedad civil pero yo inicié también en una organización donde éramos jóvenes cristianos que nos dedicábamos a formar otros líderes todos éramos de diferentes denominaciones de iglesias cristianas pero todos nos encargábamos de llevar estos valores a más jóvenes entonces eso me ha hecho bastante fuerte me ha hecho también tener el liderazgo que actualmente tengo y pues estamos aquí con un plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas excelente y Daniel bueno yo un saludo a todos nuestras bases que nos están sintonizando en este momento a todos los que son afiliados a Nuevas Ideas también a la población en general a todo el pueblo salvadoreño que tiene las parejas puestas en el 2021 y que también nos depositan la confianza y el apoyo día con día hacia nuestras candidaturas pues un saludo y déjenme decirles que nosotros si vamos a trabajar por el bien de la población tenemos ese gran compromiso y hemos asumido una promesa que el presidente Bukele hizo en su campaña presidencial y que todas nuevas ideas tenemos en la mente esa promesa y ahorita se viene el tiempo de campaña donde cualquier político te va a dar promesas te va a dar propuestas pero hay una que es de fiel cumplimiento y esa promesa es que tenemos prohibido pero prohibido traicionar al pueblo así que esa promesa la que tenemos en mente bajo esa premisa estamos trabajando y bajo esa premisa vamos a trabajar en el 2021 ya cuando estemos posicionados en la asamblea legislativa y hayamos sacado todo este pacto de corruptos que existe actualmente bueno muchísimas gracias ingeniero verdad hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo con la licenciada Dania González candidata a diputada por San Salvador por nuevas ideas y con el ingeniero Willy Ventura candidato también a diputado propietario por nuevas ideas en la cual pues nosotros por nuestra parte de casos y soluciones les decimos a ustedes véanos en el próximo programa y vamos a estar de las manos todos unidos y en paz muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir con ellos con nuestros invitados muchas gracias a ustedes bendiciones